Voy a ir a ver que están haciendo estos locos Pobrecito, es su único billete Toma Ay, me costuras el mío también No puede ser No puede ser, mi mamá venció el chisme Mira Ramana, ahí está Papi, 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 papi ¿Y desde cuándo tengo hijos regados yo? ¿Y no te acuerdas lo que vivimos en Calcún? Danos para la manutención ¿Y para los laches? Yo no me acuerdo haber estado con estas señoras Me voy a subir a este palo para que no me alcance Ey, esos no son mis hijos porque yo tengo antena Allá está el papá, ven, tiene los mismos ojos que los niños Es cierto, es aquel Ahí están estas señoras otra vez Mejor me doy a la pobla No puede ser, se me arruinó mi teléfono Ay, Larin, ustedes nunca van a saber lo que fueron los teléfonos Nokia en mis tiempos Es más, eran casi indestructibles Y el teléfono abrió ese hoyo Si los Nokia hasta podíamos usar los de Martín Nada que ver con sus teléfonos de ahora No, eso sí es imposible No hombre, si con esos teléfonos nosotros jugábamos a hacer Thor en la vida real Bueno, si decís que están fuertes en tu teléfono Puede destruirme este sillón de ladrillo que hice ¿Qué decías? Amor, pero el Nokia No pedí su opinión Larin, ¿por qué ya no sale la Chol en los videos? Yo no se los había querido decir Pero ahora me va a tocar contarle La razón por la cual ella no había salido en los videos Es porque intentó irse a Estados Unidos No le importó a mis padres, se fue para Estados Unidos Y mientras iba para Estados Unidos La detuvo a la policía y le dijo lo siguiente ¿Qué es esto? ¿Sabía usted que por andar estas cosas se va a ir a la cárcel? Y lo más difícil de todo es que ella se rebeló Y le sacó el dedo de en medio a la autoridad Y sí gente, la Chol va a estar detenida por el resto de su vida Va a estar presa Se sumeteroso Chol es para meterle más suspenso a la historia Ya me voy Larin, ahí haces oficio Ya se fue Pobre mojo ¿Y qué es todo esto Junior? ¿Y esos clavos para qué son? Yo toda mi fortuna se la debo a estos clavos Mi negocio está bajo el margen de la ley Entonces ¿cuál negocio es? El éxito de mi negocio es de que yo me pongo a una cuadra de mi llantería Y cuando veo que alguien asoma en su moto Le tiro los clavos en la calle Y cuando se le poncha la llanta Ahí aparezco yo Ahí aparece el verdadero negocio Larin Ey, ¿qué pasó amigo? Necesita llanta Sí Llanta, llanta, llanta Vamos, vamos, vamos Necesita llanta nueva Bueno, ni modo Un cliente satisfecho Ah, en pocas palabras está estafando a la gente ¿Qué? ¿Me está difamando? Seguridad Uy, pero qué linda está esa mamacita A las mujeres siempre les gustan los hombres buenos Y esta es mi oportunidad para demostrarle que soy buena persona Le voy a ayudar a comer a ese pobre hombre que le faltan los dos brazos Tranquilo amigo, yo le ayudo Muchas gracias amigo Nunca nadie se había preocupado tanto por mí Amigo, quiero ir al baño Ayúdenme a limpiarme Vamos pues ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién habla? Soy tu cuñado hombre No miras que otra vez capturaron a tu hermano el rastafari Y necesitamos 50 mil dólares para la fianza ¿Y quién me va a pagar ese favor a mí? Yo te lo voy a pagar Está bien pues Aquí está el dinero oficial Ey, sáquenlo Ey, vas para afuera Y aquí está tu ropa Y ahora queda oficial Ya están libres Te puedes ir Listo, vámonos Ey, ¿y no me vas a pagar el favor pues? Y ahorita Sí, ahorita Que nada es gratis en esta vida Pasa Junior, te compré esta concha Gracias abuela Junior, te traje agua para que te bajes el pan Gracias abuela Y otra vez vos, Junior Te descuidaste y botaste el agua Como no sos vos el que pagas el recibo del agua Hay desperdiciado del agua, ¿verdad? ¿Por qué te vas? ¿Para dónde vas? Decime, ¿para dónde vas, Junior? Mamá, es que por estarme regañando hasta se te olvidó que tenías el chorro encendido Un error lo comete cualquiera Larín, mira, no vas a ir a... ¿Y esta cuerda qué es? Voy a ir a ver a dónde termina Algo tenía que heredar del papá ¡Ay, doctor! ¡Rompí fuentes! ¡Rápido, señora! ¡Acuéstese! ¡Ay! ¡Mure! ¡Mure! ¿Y esta pelota que hacía ahí? Es para que el niño juegue ¡Mure! ¡Hálgame a fuerza! Me equivoqué de fuerza ¡Y ahora este tambo! ¿Y este tremendo ombligo? ¿Hasta dónde puede llegar? ¡Qué tremendo ombligo umbilical! Nunca había visto algo igual ¡No, hombre! Si es que esto parece una anaconda Si así como tiene de grande esto No me quiero imaginar otra cosa ¡Vaya el pan! ¿De cuál pan va a querer, mi amorcito lindo? Me da dos donas y dos elotes ¡Uy, mi morenita! ¿Cómo quisiera yo que probara mi mielita? Bueno, ¿y a este qué le pasa que está molestando a mi mamá? ¿Y cuánto va a ser? Un dólar, mi amor ¡Qué hombre más cochino! Se lo pierde ¿Y la llave? ¿Y la llave dónde está? ¡Ah! ¿Con qué andas buscando esto? ¡Esto te lo voy a hacer para que dejes de molestar a mi mamá! ¡Las llaves! Amor, ¿puedes cambiar este foco? Sí, amor Solo traigo una escalera Aquí está la escalera, mermito Esto demuestra lo mucho que me quiere Mamá, se me olvidó decirte que mi novio se va a quedar a cenar ¡Claro! Aquí está su comida Suegrita no tiene algo diferente que no sea pizza con alacranes ¿Qué le parece un platillo de gusanos? Me los comiera, pero así no me gustan ¡Ah, pues se los preparo de una manera diferente! ¡Leche! Un batido de pura proteína ¿Sabes qué, suegra? Yo mejor me voy ¿Y en qué momento le puso clavos a los lentes? Suscríbete si creas que ella me odia Mamá, ¿puedo salir con mis amigos? ¿Vamos a venir temprano? No Mamá, por favor Vamos a venir antes de las 12 Dije que no, Larín Y no es no ¿Qué fue ese ruido? Pensé que estabas haciendo desorden ¡Yo! Hola Junior, ¿querés un cigarrito? No, mi mamá me ha dicho que eso es malo No hombre, uno es ninguno Te dije que no, los vicios no son buenos Los vicios nunca te van a traer nada bueno en esta vida En lugar de eso te van a perjudicar Y ustedes niños, si están viendo este video No caigan en que alguien les insinúe un vicio Porque los vicios jamás, jamás le van a traer algo bueno En lugar de eso le van a arruinar su vida Muy bien Junior, cada vez que te corregí, valió la pena ¿Van a querer dulces? No, gracias amigo ¡Vamos Junior! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Junior! ¡Vamos! Este dinero es para que se compre algo en la escuela Ahí se porta bien ¡Que lo sople! ¡Que lo sople! ¡Que lo sople! ¡Que lo sople! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Al fin me gradué! Si supieran la falta que me hacen Siempre valoren a sus padres ¡Uy! ¡Qué rica está la conserva de Nancy! ¡Uy! ¡Se me cayó! Pero lo voy a limpiar y me lo como de regreso ¡Te estás comiendo el pupú de las cabras! ¡No! ¡No es lo que parece! Es que se me cayó una chibolita de conserva de Nancy La limpié y por eso me la estoy comiendo ¡Cada vez más enfermo Junior! ¡Mamá! ¿Y eso qué es? Como a ustedes no les gusta hacer limpieza Y a mí me cuesta barrer todo el patio Vimos este invento en internet y lo recreamos ¡Narín! ¿Qué pasó mamá? Vayan a traer sus ropas sucias Si no ya no se las lavo Aquí está mamá Pero ¿y eso qué es? ¿Una lavadora? ¿O que acaso miras que nos alcanza para una nueva? Por eso nos toca estar siempre inventando ¿Y esta otra cosa qué es? Ya me duele la espalda de tanto recoger basura Así que por eso inventamos esto Suscríbete si crees que mi mamá está enojada Mamá ¿y ella quién es? ¡Ush! Junior, ella es tu niñera Te voy a dejar aquí, te portás bien Lo que tengo que hacer para ganarme la vida ¡Entra! Yo me voy ya porque voy unida ¡Eh! Ya que estoy aquí ¿qué vamos a comer pues? Pues este me viene a mandar aquí a mi casa Comete estos dulces ¡Ey! ¡Ah! ¿Con qué quiere guerra? ¡Ey! ¿Por qué hiciste eso? Porque vos me tiraste la comida en la cara ¡Ush! ¡Eh! ¡Mocoso! ¡Dejame cosas! ¿Esto? ¡No! ¡Mi maquillaje no! ¿Aló? ¿Aló? Sí, dígame Venga a traer al Junior Pero yo que no lo soporto ¡No puede ser! ¡No aguanto nada Junior! ¡Siempre se porta mal! Sí, dígame ¿qué pasó? Pues mire cómo este mongo tiene mi casa ¡Llévetelo! ¡Ay! ¡No puede ser Junior! ¡Otra vez en la casa me la vas a pagar! ¡Ay! ¡El niño ya va a empezar a crecer! ¡Me descuide un ratito y ya tiene 15 años! ¡Ay! ¡Ya tiene 18 años! ¡Ya es hora que vaya buscando mujer! ¡Ey Junior! ¡Ya es hora que vayas pensando en independizarte y irte de la casa! ¡Ey Junior! ¡Ya tenés pelos en los huevos! ¡Ya es hora que te vayas de la casa! Todavía no mamá, déjeme jugar en paz Ya en mi tiempo yo no me acuerdo cómo se juega esto No puede ser que se murió Naranja dulce con guis tomate, chilito verde con aguacate Estas son las cenizas del abuelo Y él me dijo que sus cenizas se las echara a la mujer que más amó en esta vida Lo siento abuela ¿Y por qué me estás echando ese polvo? Ah, es que mi abuelo dijo que este era el último polvo que le iba a echar ¡Desgraciado! No, no, con la chacla no ¿Qué? ¿No era leche en polvo? Con razón sabía viejito Mamá, nos picaron los mosquitos y sentimos fiebre ¡Ay no! Yo todavía le dije que se echara repelente Rápido, Chol, tómese esta pastilla Rápido, le voy a poner una inyección Y le voy a poner el pabellón para los zancudos Rápido, Chol, métase al pabellón, métase Que ahora te toca a vos, Larin Junior, después no vayas a estar llorando que tenés fiebre ¿Y esto? Larin, vas a comer Ya voy mamá, solo termino esta partida Larin, la sopa ya estuvo, no vas a comer Ya voy mamá, tranquila, solo termino Anda, lávate las manos que ya estuvo la sopa Ya voy mamá, que no puedo perder ¿Vas a comer o no? Ya voy mamá, ya casi Siempre lo mismo con este niño, pero ya va a ver Ay no, ya me dio hambre, voy a ir a comer ¿Y esto? Creo que estás buscando esto, ¿verdad? Yo todavía te dije que comieras temprano Pero por no hacerme caso, hoy comas ese maldito Nintendo Babe, what do you think we're having? Boy or girl? Mom, we got rash There's a lot of mosquitoes in the house Jesus Christ, the mosquitoes are eating the kids We need to smoke up the house Babe, you're exaggerating You can't smoke up the whole house No, don't worry I'm gonna put bug spray in this smoker To send the mosquitoes away Kids, back off I'm gonna send the pest away with this smoker Babe, not in that room There's nothing in there This bug spray will make those bastards come out No wonder the lump on her belly Those mosquitoes were eating her up Amor, ¿qué crees que va a ser? ¿Niño o niña? ¡Mamá, no dio dengue! ¡Hay muchos zancudos en la casa! ¡Santo Dios! ¿Cómo están despicados los niños? ¡Hay que regar humo en la casa! Amor, estás exagerando ¿Cómo vas a echar humo? No, nada de eso Le voy a echar insecticida a esta máquina de humo Para sacar esa plaga de la casa Niños, apartense Que con este humo voy a acabar con esa plaga Amor, no eches en ese cuarto Que ahí no hay zancudos Con este humo tiene que sí o sí Salir a esa plaga de aquí Con razón tiene ese gran grano en la panza Si toda esa plaga la tiene bien picada ¡Ay! Tengo ganas de orinar Y el baño está allá afuera Y está oscuro y me da miedo ¡Ah! Ya sé Voy a orinar en esta botella Así mañana cuando me levante lo boto ¡Ay! Con razón me dolía el pajarito Si es que era casi un galón de orines Bueno, lo voy a dejar aquí para botarlo mañana Mañana ¡Uy! A alguien se le olvidó meter el fresco de piña a la refri ¡Je! Lo voy a meter a la refri Antes de que mi mamá esté enojada ¡Junior! ¡A comer! ¿Y qué pasó? ¿No vas a comer? Sí, sí Tomá, aquí está tu jugo de piña ¡Qué feo sabe ese jugo, mamá! ¡Eh! ¡Como ha podrido! Yo creo que es porque ya está vencido ¡Uno! ¡Uno! ¡Sí, uno! ¡Más cuatro! ¡Otro más cuatro! ¡Otro más cuatro! ¡Y ahora para terminar! ¡Otro más cuatro! ¡Venga! ¡Aquí hay más cartas! ¡Agarre más cartas! ¡Aquí están todas tus cartas, David! ¡Coma más cartas, cabrón! ¡O ya tenés para seguirte divirtiendo! ¡Uno! Hoy es el cumpleaños de Junior Y después de trabajar le voy a comprar un regalito ¡Aquí está su pago, señor! ¡Muchas gracias, señor! Voy a agarrar 40 para la comida Y 20 para el regalo de Junior Aquí le voy a comprar el regalo a Junior ¡Junior! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te compré este regalo! ¿Y esto qué es? ¡Ropa usada! ¡A mí no me gusta la ropa usada! ¡Por eso en la escuela me hacen burla! ¡Porque dicen que uso ropa usada! ¡Siempre valora el esfuerzo de tu padre! ¡Todo es de cartón! ¿Y esos zapatos de cartón para qué los estás haciendo Si ni te los vas a poner? ¿Cómo? ¡Que no me los voy a poner! ¡Mirá cómo me quedan, ve! ¡Súper bonitos y cómodos! Aquí tengo mi teléfono de última generación ¡Hecho de cartón! ¡Suscríbanse! ¡Sí, gente! ¡Suscríbanse! He hecho mi Play 5 de cartón Para jugar con mi tele de cartón ¡Ja, ja, ja, ja! Y hasta el mando hizo de cartón Es más, en esta casa todo es de cartón Como las placas y mi gorrito ¡Je! Si así como va este, está el pajarito de tener de cartón Otras, ¿qué pasan en la tienda? Buenas, me da un tomate Aquí está Gracias Buenas, me da otro tomate Aquí está Gracias Buenas, quiero otro Bueno, ¿y por qué es que me levanté tres veces Y pudiste pedir los tomates de una sola vez? Bueno, el que tiene tienda, que la tienda, pues Buenas, ¿me cambio este billete de a 20? ¡Claro! Aquí está el cambio Me da un pimiento verde Aquí está, niño Pero tiene cambio ¿Y de a cómo es? De a 20 No tengo cambio Tienen tienda y no tienen cambio Buenas, me da un pan Aquí está, niño Son 50 centavos Vaya, niño Tu vuelto sería 50 centavos para uno 4 para 5 5 para 10 Y 10 para 20 ¿Cómo que 4 para 5 Y 5 para 10 Y 10 para 20? ¿Y eso qué? Una vaca Sí, Larín ¿Querés tocarme las ubres? Yo creo, Junior Que a vos lo que te hizo daño Es que Gustavo se te montó la vez pasada Ay, ya que hablaste de Gustavo Desde la última vez que lo vi Ya no he podido parar de pensar en él Vi su carita Su pelito Sus patitas Todavía recuerdo cuando se me paró en dos patitas Y sentí todo su pezor Fue algo extraño Es algo, para ser sincero Me gustó ¿Y por qué tenés esa cara? Larín, mira cómo tenés ese chiquero Te doy 5 minutos para que limpiés eso 5 minutos son hasta mucho para mi ejército, mamá A limpiar A limpiar Listo Pero el carro Ese es saber dónde lo metiste Que lo tenés mugre A lavar el carro Listo, mamá La grama la tenés bien descuidada también A la grama Larín, vení para acá ¿Qué pasó, mamá? Ya me di cuenta de lo que estabas haciendo anoche Vos anoche a mí no me habías pedido permiso para ir a ese baile Mamá, mirala, Molly me está intimidando ¿Cómo que te está intimidando? Vos loco estás Ya me dijeron que te vieron tomando En eso te gastas todo el dinero que ganás en la quincena, ¿verdad? Por eso no me apoyás a mí para nada en la casa Mamá, pero mirá, está bailando detrás tuya Bailando Mucho teléfono, usá Ya estás viendo alucinaciones Porque madre, solo hay una Sígueme Y en este caso soy yo Y todo ese dinero, Molly Dinero Dinero es lo que nos falta en esta casa Que no entendés que tu alma es mía No, mamá Ahora sí Está bailando porque está bailando Mirala La verdad que estás quedando loco, Larry ¡Que estoy loco! Sígueme ¿Nunca se han puesto a pensar el proceso que lleva a hacer ladrillos? Primero necesitamos barro Luego necesitamos tierra blanca La misma cantidad que trajimos de barro Vamos a poner de tierra blanca Pero la tierra blanca necesitamos colarla Y para eso vamos a utilizar esta zaranda Le ponemos esta cuña para que la zaranda quede de esta manera Luego ponemos la carretilla de este lado Y tiramos la tierra blanca aquí Y lo hacemos de esta manera De esta manera estamos evitando que la tierra blanca lleve piedra Tiene que quedar de esta manera, sin piedras Ahora sí, la vamos a revolver con el barro Recuerden que la misma cantidad de barro tiene que ser de tierra blanca Luego la tierra blanca se la ponemos a toda la contorna al barro De esta manera Ahora le abrimos un hoyo en medio como hacer una mezcla Le echamos agüita Recuerden que vamos a utilizar nuestros pies Aquí no necesitamos princesas Necesitamos guerreros Luego lo empezamos a batir de esta manera Y le vamos a dar hasta que nos quede una especie de masa Así se ve después de estarlo pateando durante 20 minutos Y vamos a seguir así hasta que se haga bien hecha la mezcla Después de que las dos tierras se combinaron bien Vamos al proceso del molde Nos llevamos nuestra mezcla Para poder ponerle los moldes Para así ya sacar nuestro ladrillo Luego vamos a necesitar más tierra blanca Pero esta va a ir colada en una zaranda como esta Más fina Esa tierra colada la vamos a ocupar para lo siguiente Esto vamos a colocar donde vamos a poner nuestro ladrillo Para que el ladrillo no se pegue al suelo El suelo ya preparado les tiene que quedar así Para darle la forma al ladrillo Vamos a necesitar un molde como este Pero antes hay que lavarlo Lo colocamos donde vamos a poner nuestros primeros ladrillos Agarramos mezcla Le echamos aquí en nuestro molde Lo vamos a apoyar de esta manera Para que entre la mezcla en todos los espacios de nuestro molde Agarramos un poquito de agua Se los echamos encima Y esto nos va a servir para hacer esto Y poderle quitar el exceso Ahora sí Quitamos el molde Y nos tiene que quedar así Y para hacer lo siguiente lo mismo Mojar Llenar Y después de una hora Mínimo tienen que haber hecho 500 ladrillos No mentira Ella lo ha hecho Yo solo estoy haciendo la caza Luego de terminar de hacer los ladrillos De esta manera Se dejan secar por dos días A los dos días Se ponen de esta manera Se aperchan de esta manera Y después se espera Hasta que se sequen por completo Puede demorar muchos días Para después empezar a hornearlos Que sería quemarlos Y este sería el horno Donde se queman todos los ladrillos Pero lastimosamente Ahora no van a hornear ladrillos Así que no les voy a poder mostrar Ese proceso Pero queda para una siguiente ocasión ¿Ten o no? ¿Aló? Hola, buenas señor Alarín Por su buen récord en el banco Queremos asignarle Una tarjeta de crédito De 10 mil dólares No, muchas gracias ¿Aló? Mamá, me cayó esta llamada Y dice que es para usted Señora Alarín No pierda la oportunidad Ya les dije Que no estoy interesada En esa tarjeta Si no quiere por la buena Va a querer por las malas Ahorita mismo Tenemos secuestrado A Alarín Junior La verdad que ahí queden Se lo molesta mucho En la casa ¿Aló? Cortó ¿Quién es? Buenas Señora, como le digo No pierda la oportunidad Ya les dije Que no quiero esa pinche tarjeta Ay, estos del banco No entienden Señora, como le digo Como abajo le estamos Ay, está bien ¿A dónde tengo que firmar, pues? Solo tiene que firmarme Este documento Y listo Ah, ahí le puse Todas las tarjetas Todas las tarjetas No puede ser Me metió muchas tarjetas Si te ha pinchado la llanta Y no sabes Cómo solucionarlo Este video Es tu solución Nos estamos poniendo educativos, gente Primero necesitamos Una llanta pinchada Y ahora que ya tenemos La llanta pinchada Comenzamos con el proceso Vamos a utilizar Una llave número 15 Primero quitamos la llanta Después de eso Le quitamos el centro A la llanta Y también le quitamos Esta tuerquita Que mantiene fijo El centro Ahora vamos a quitar La llanta del ring Para eso vamos a utilizar La misma llave del principio Y vamos a hacer esto De esta manera Van a poder sacar fácilmente La llanta del ring Hay que ponernos educativos Porque ya vi Que a esos videos les gustan Luego que ya lo tenemos así Es más fácil sacar la llanta Ahora sacamos el tubo Ahora le ponemos el centro Y recuerden Guardar bien Esta tuerquita Porque si se le pierde La van a regar Con un recipiente Con agua Identificamos Donde está el agujero Como pueden ver El agujero Se encuentra acá Con un lapicero Marcamos Donde está pinchado Con un cuchillo Raspamos el área Donde está el agujero Esta área ya limpia No se puede tocar Con las manos Le echamos la pegita La pega la regamos De esta manera En el área Donde va a ir Nuestro parche Le volvemos a quitar El centro al tubo Para sacarle Todo el aire al tubo Luego que veamos Que la pega se vea De esta manera Es hora de poner Nuestro parche Cortamos uno Le quitamos el aluminio El parche Lo tenemos que poner De esta manera A como van las líneas Del tubo Porque si lo ponemos así No va a funcionar Tiene que ser así Ahora esperamos Cinco minutos A que el parche Se pegue bien Yo lo voy a dejar Por acá Y vamos a revisar La llanta Yo sé que yo Pinché la llanta Pero siempre hay que Revisarla de esta manera Porque normalmente Se pinchan por espinas Se revisa de esta manera Y se le pasan los dedos Así por dentro Porque cuando uno Siente una molestia En los dedos Es que ahí está la espina Y hay que sacarla En este caso Yo la pinché Así que sabemos Que no hay espinas Ahora toca Armar de regreso La llanta Para poner el ring En el kite Hay que hacer lo siguiente Hay que poner el ring De esta manera En la parte de un lado De la llanta Y hay que meterlo Sutilmente De esta manera Le va a quedar De esta manera Luego que ya lo tenemos así Identificamos en el ring Donde está el hoyo Donde va la válvula Que sería este Llegó la hora Ahora de poner el tubo De regreso Metemos el tubo Por el agujero Donde va la válvula Y si acuerdan De la tuerca Que les dije al inicio Que no fueran a perder Esa la vamos a poner En la válvula Ahorita Para que no se nos vaya a mover Cuando estemos moviendo La llanta Y luego empezamos A meter el tubo De esta manera Tienen que irse Soriando De que no vaya a quedar Enrollado el tubo Porque si no Se le va a arruinar Cuando lo infle Revisamos por última vez Adentro del tubo Para ver si no está enrollado Y luego de que ya estamos listos Comenzamos a meter la llanta Lo hacemos de esta manera Y luego que ya lo tenemos así Le ponemos el centro Y lo inflamos un poquito Para hacer lo siguiente Le echamos un poquito aire A la llanta Y le hacemos de esta manera Esto sirve para que digamos Si el tubo está presionado Entre el ring Y la llanta Se destrabe Y de esa manera Cuando vayamos en la bicicleta El tubo no se vaya a rajar Luego de que ya le hicimos Todas las pruebas a la llanta Hay que terminar de inflarla Para ponerla en la bicicleta Para colocarla Como podemos ver No deja entrar Porque está el freno activo aún Hay que destrabar esto De esta manera Y así ya nos va a dejar Meter la llanta Miren Luego lo socamos Pero hay que asegurarnos De que la llanta Quede recta Y como sabemos Que la llanta está recta Pueden ver de que la llanta Tiene esta línea en el centro Esta línea Tiene que quedar recta Junto con este pernito Que está aquí En otras ocasiones No puede que hagan pernos Pero puede que haya Un agujero en la tenedora Con el agujero Que tiene la tenedora aquí Pueden anivelarlo también Ahora que ya pusimos Las tuercas Ponemos nuestro freno De regreso Ahora sí Hemos terminado Ahora les voy a desbloquear Un recuerdo ¿Quién recuerda estas cositas? Los famosos Limpiarrayos Estas cositas Para los que no sepan Sirven para limpiar Los rayos Así que Este ha sido El tutorial de ahora Y coméntenme Si les están gustando Mis tutoriales Cuídense No puede ser Se me arruinó Mi teléfono Ay Larín Ustedes nunca van a saber Lo que fueron Los teléfonos Nokias En mis tiempos Es más Eran casi indestructibles Y el teléfono Abrió ese hoyo Si los Nokia Hasta podíamos usar Los de Martín Nada que ver Con sus teléfonos De ahora No, eso sí Es imposible No hombre Si con esos teléfonos Nosotros jugábamos A ser torre En la vida real Bueno Si decís que están fuertes En tus teléfonos Puedes destruirme Este sillón de ladrillo Que hice ¿Qué decías? Amor Pero el Nokia No pedí su opinión ¿Qué? ¿Quién es la mujer Con la que está Agarra con ¿Qué? Ey Larín Vení a ver el charco Quiero ver Quiero ver Quiero ver A mi abuela Se le cayó Ese billete Se lo voy a ganar ¿Qué? ¿Por qué eres tan pendejo Hijo de tu chingada madre? ¿No se puede ser Más pendejo De lo pendejo No puede ser Ya llevo tres días Sin hacer del baño Mucha carne comí Me voy a tomar Este laxante No, no puedo aún Aló papá Aló hijo Llevo tres días Que no puedo hacer Del dos en el baño ¿Qué puedo tomar Para destaparme? Y ya tomaste aceite de cocina ¿Aceite de cocina? Sí, eso me destapó a mí Bueno, que todo sea Por destaparme Nada aún Voy a ir al doctor Le voy a poner Este suero para el dolor Y le voy a hacer unos exámenes Ahora tomes este laxante Este sí o sí Lo va de p*** Le ayudó el laxante Nada doctor Me duele más Con razón le apestaba la boca Si es que tiene caca Está en la garganta Bueno, ni modo Le vamos a tener que hacer un enema Y esa agua me la voy a tomar No, esto no se lo va a tomar Esto se lo vamos a Por atrasito Vaya, va a sentir heladito Pero es parte del proceso Vaya, esto sí le va a llamar Ganas de ir al baño Ya vengo Doctor, ya siento ganas De ir al baño Rápido, vaya No puede ser Se me ensució el zapato Hoy es el cumpleaños A la Green Junior Y yo le compré los regalos Y un pastel Vamos a sorprenderlo Vamos ¡Feliz cumpleaños! ¡Junior! Nosotros queriéndolo sorprender Y él haciendo sus barbaridades Te pasas, Junior Te pasas ¿Qué pasó? Ya no puede limpiar el zapato Uno porque ya se van enojados Bueno, ¿y a este gallo ¿Qué le pasa? Que me está sacando los dedos ¿Podría dejar por un momento De sacarme los dedos? ¡Ey, gallito! Ya deja de sacarme los dedos ¡Ah! Por malcriado ya sé Que le voy a hacer Bueno, ahora vamos a comer Gallo malcriado Lo condimentamos Y después de media hora En el fuego Ya está listo para comer Y después lo comemos ¿Qué? Pensaron que me lo había comido ¿Y qué es todo esto, Junior? ¿Y esos clavos para qué son? Yo toda mi fortuna Se la debo a estos clavos Mi negocio está bajo El margen de la ley Entonces, ¿cuál negocio es? El éxito de mi negocio Es de que yo me pongo A una cuadra de mi llantería Y cuando veo que alguien Asoma en su moto Le tiro los clavos en la calle Y cuando se le poncha la llanta Ahí aparezco yo Ahí aparece el verdadero negocio, Larry ¡Ey! ¿Qué pasó, amigo? Necesita llanta Sí Llanta, llanta, llanta Vamos, vamos, vamos Necesita llanta nueva Bueno, ni modo Un cliente satisfecho Ah, en pocas palabras Está estafando a la gente ¿Qué? ¿Me está difumando? Seguridad Larín, ¿cuál es la raíz cuadrada de nueve? Dos ¿Qué cuánto es la raíz cuadrada de nueve? Veinte Larín Ay, no, se desmayó Lo voy a llevar al doctor Bueno, niño ¿Y cómo fue que se fracturó el cuello? Es que mi mamá me... Lo que pasó, doctor Fue que mi mamá me dijo Que no me subiera a la patineta Yo me subí Me deslicé Me caí Y me fracturé el cuello Pero, ¿y ese manotazo que trae en la cara? ¿Cómo fue? Mi mamá dice que cuando yo caí, caí de esta manera Por eso tengo esto rojo Sí, doctor Es que este niño nunca me hace caso Por eso le pasan esas cosas Bueno, ni modo Tiene que tomar pitomicina Buenas Quiero una coca Aquí está, muchacha Uy, esta niña está linda Le voy a anotar mi número de teléfono En el billete que le voy a dar de vuelto Aquí está su vuelto, mi amor Y le anoté mi número para que me llamen Qué feo le agarró a ese hombre Buenas, me regala un poco Claro que sí, con gusto Señor, nunca le habían dicho que está bien lindo Aquí está, corazón Aquí le anoté mi número para que me llame, precioso Qué bendición Uy, ya me está llamando esa princesa Yo sabía que iba a caer Hola, bomboncito ¿Te animaste? Hola, preciosa ¿A qué hora nos vemos? Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo ¿Cuál es la raíz cuadrada de nueve? Dos ¿Qué cuánto es la raíz cuadrada de nueve? Veinte Darín Ay, no, se desmayó Lo voy a llevar al doctor Bueno, niño ¿Y cómo fue que se fracturó el cuello? Es que mi mamá me... Lo que pasó, doctor Fue que mi mamá me dijo Que no me subiera a la patineta Yo me subí Me deslicé Me caí Y me fracturé el cuello Pero, ¿y ese manotazo que trae en la cara? ¿Cómo fue? Mi mamá dice que cuando yo caí Caí de esta manera Por eso tengo esto rojo Sí, doctor Es que este niño nunca me hace caso Por eso le pasan esas cosas Bueno, ni modo Tiene que tomar pitomicina Voy a poner veinte dólares Debajo de este guacal Y cuando lo levante Tienen que meter sus manos Y el que lo agarre primero Se lo lleva Y debajo de este guacal Hay trescientos dólares Y debajo de ese Hay algo mucho mejor que esto Demole Estamos listos Vamos a la cuenta de Tres, dos, uno Ahora vamos con el siguiente Vamos, tres, dos, uno Yo gané Eso, eso Vaya pues preparados Que aquí está la mejor sorpresa Demole, demole, demole Vamos, tres, dos, uno Uy, pero qué linda está esa mamacita A las mujeres siempre les gustan Los hombres buenos Y esta es mi oportunidad Para demostrarle que soy buena persona Le voy a ayudar a comer A ese pobre hombre Que le faltan los dos brazos Tranquilo amigo Yo le ayudo Muchas gracias amigo Nunca nadie se había preocupado Tanto por mí Amigo, quiero ir al baño Ayúdenme a limpiarme Vamos pues Larín trajo la tarea Maestra, se me olvidó la tarea Ay, otra vez Ah, dirección Director, aquí le traigo a Larín otra vez Bueno Larín ¿Y usted por qué nunca trae la pincha tarea? Director, es que yo sí hice la tarea Pero se me olvidó Qué casualidad que siempre le pasa Algo La primera vez se le mojó la tarea La segunda vez se cagó en ella La otra vez se le quemó Y la última vez se la secó Y la traía toda fea Es más, ahorita voy a llamar a su mamá No director, por favor No la llamen ¿Con qué olvidaste la tarea? No mamá No, no, no No, no, mamá No Ay, aquí está la tarea Mucho mango come a este niño Al fin llegamos amor Qué bonito está Bañémonos Ya me voy a bañar yo amor Solo voy a hacer del dos al monte Está bien amor Aquí te espero Lo que mi esposa no sabe Es que yo traje esta culebra Falsa de la casa Para hacerle una broma Más que ella es una gran miedosa Uy, qué helada está Así se le va a hacer el pajarito A mi hombre Amor, mirá una culebra Ay no, se cagó del miedo Amor Yo sé que vas a volver Larín Ay, se enojó mi mamá Pero si regreso me va a castigar Voy a ver a dónde paso el día Vamos a comer Vamos Gol, gol Mirá, ¿y crees que no se enoja tu mamá? No, no creo Bueno, yo creo que ya se durmió Y estas son las horas de regresar Larín Pasa, no te voy a hacer nada Ey Larín, juguemos Twister ¿Y cómo se juega eso, Junior? Lo único que tenés que hacer es darle a esta flechita Y en el color que te caiga Ahí vas a poner la mano Va, démosle pues Ey, tenés que poner la mano en el rojo ¿Y dónde está el rojo? What the fuck? Otra vez de enfermo, Junior ¿Qué pasó? No vas a tocar pues Junior, vámonos inmediatamente para el doctor No me habías contado que tenía gripe, ¿verdad? ¿Y esto? Larín, vas a comer Ya voy mamá, solo termino esta partida Larín, la sopa ya estuvo No vas a comer Ya voy mamá, tranquila, solo termino Anda, lávate la mano que ya estuvo la sopa Ya voy mamá, que no puedo perder ¿Vas a comer o no? Ya voy mamá, ya casi Siempre lo mismo con este niño, pero ya va a ver Ay no, ya me dio hambre Voy a ir a comer ¿Y esto? Creo que estás buscando esto, ¿verdad? Yo todavía te dije que comieras temprano Pero por no hacerme caso Hoy comas ese maldito Nintendo Uy, comida No, Larín Junior Ah, hoy me va a tocar buscarlo Ahí está, ve Ey, Larín Junior No soy Larín Junior, wey Soy el Big Rick Qué raro, no era Junior Ah, allá está, ve Junior, Junior Eh, yo no soy Junior Yo soy el borrego, mira Chao, gracias No era ese tampoco Quizás es aquel Larín Junior Jeje, yo no soy Yo no soy esa persona ¿Qué no me estás viendo? Mírame No era ese Oh, aquí él es Ey, Larín Junior ¿De quién eres o qué? Uh, allá está otro Larín Junior, Larín Junior No, yo no soy Yo soy Yami, tu mejor amigo Chao Allá está otro Pero quizás tampoco de ser Larín Junior Mamá, puedo salir con mis amigos Vamos a venir temprano No Mamá, por favor Vamos a venir antes de las 12 Dije que no, Larín Y no es no ¿Qué fue ese ruido? Pensé que estabas haciendo desorden Yo Amor, hay algo que quiero decirte Con este anillo Quiero proponerte que seas mi esposa ¿Quién te vio esa foto? No, amor Esa foto me la mandaron mis amigos No pensés mal ¿Y esa otra foto? También mis amigos me la mandaron, amor No ¿Y hasta un hijo tenés? No, amor Nada de eso es lo que parece Uy, ya hice del 2 Lo tapé No se va Ay, ya sé Con esto sí lo voy a destapar Ey, hay alguien Ya voy Ya voy a salir Está ocupado Con esto Con esto sí lo destapo Ey, hay alguien ahí Ya voy Ya voy Permíteme Que no maten el estómago Yo vi un iHab Que con ti no se destapa Ay, no se va Ey, Larín Hay cola Sí Ya voy Ya voy Ay, no se licuó ¡Está devastando! Listo, ya estuvo Al fin Larín Tapaste el vano Creo que esa carne me hizo daño Uy, ya hice del 2 Lo tapé No se va Ay, ya sé Con esto sí lo voy a destapar Ey, hay alguien Ya voy Ya voy Ya voy a salir Está ocupado Con esto Con esto sí lo destapo Ey, hay alguien ahí Ya voy Ya voy Permíteme Que no maten el estómago Yo vi un iHab Que con ti no se destapa Ay, no se va Ey, Larín También hay cola Sí Ya voy Ya voy Ya voy No se licuó ¡Está devastando! Listo, ya estuvo Al fin Larín Tapaste el vano Creo que esa carne me hizo daño Y este Sí han prestado estas botellas aquí en la mesa Y ha buscado dónde ponerlas ¿Qué te parece si esta botella la ponemos aquí? Y podemos poner este otro aquí Y este por acá Sí o sí estas otras dos por acá Y este otro que me la cuida en la carretilla Y por último este para que pongas tus candelitas ¿Y dónde vistes esos adornos? Ah, las vi en internet y las recreé Gente, si así como va al rato me hace un pajarito de hierro ¿Qué es esta bicicleta? Feliz día del padre Perdón, Junior Es que tu mamá me estaba dando el regalo del día del padre Bueno, eso no importa Feliz día del padre Y como sé que te gustan las cosas de PVC Sí, esta mesita como la silla ya la tenía Gracias, Junior Y para terminar ¿Qué es esta bicicleta? De PVC ¿Cómo te gusta? Pero sí lo pegaste bien, ¿verdad, Larín? Yo creo que sí Bueno, voy a probarla Ey, sí funcionó Suscríbanse Ay, suegra ¿Cómo se le ocurre andar usted aquí? Si usted anda mal Cállale, hice esta silla de ruedas de PVC Siéntese, suegra Siéntese Rápido, rápido Tengo que llegar al hospital que se me queda Larín, tirémonos en este cónel con el inflable Basta bien Yo te espero al otro lado ¡Cúrate, Junior! Ay, no, se pinchó ¡Dale, Junior! Más que aquí está bien oscuro Pero la felicidad es la luz La luz al final del túnel Esa es la felicidad ¡Junior, acuérdate! Ya se tardó demasiado Y ahora que hubiera salido ¡Junior! 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 Ya vine ¡Larín, te cociné lo que tanto te gusta! Mamá, pero yo ya compré pizza para almorzar Eso quiere decir que me estás despreciando Señora, ya están listos los papeles de adopción ¡Hasta un abogado! ¡Tacase la mano! Si se puso así con esa noticia No me quiero imaginar cuando le diga que voy a ser papá Última hora Mamá, Larín se desmaya porque su hijo le depresiona comida ¡Sí! Hasta en las noticias está saliendo ¿Sabes qué, Larín? Mejor andate No, mamá, pero no te pongas así ¡Firme! Bueno, niños El día de ahora van a tener un entrenamiento militar ¡Sí, mamá! Los voy a instruir para el bien ¡Sí, mamá! Primera prueba, prueba de fuerza ¡Vamos, vamos! Eso que el niño no haya podido no quiere decir que usted tampoco Y él tiene fuerza para otra cosa Pero para esto no, ¿verdad? ¡Vamos, rápido! Ahora vamos con la prueba de lazo y la caca Para esta prueba vamos a poner el lazo Y uno de ustedes a cada lado Y el que jale al otro va a caer en el pupú de vaca Mamá, pero Junior está muy pequeño ¡Vamos, ya! Ya estoy a tu tamaño, ojalá ¡No, muy fuerte, pues! Ahí tenés más caquita para comer, si querés ¿Y qué estás haciendo, abuela? Ah, costurándose a sus bósteres viejos En los tiempos usábamos estas máquinas para coser Ya voy a venir, Junior Y no vayas a estar travesiendo la máquina porque te conozco ¡Ya se fue! ¡Vamos a probar esta maquinita! ¡Uy, uy! ¡Más velocidad! ¡Más velocidad! ¡Uy, qué pasara si meto el dedo ahí! ¡Ay, abuela! ¡Abuela! ¡Yo no te hiciste! ¡Me duele! ¡Ay, ya no lo muevo aquí, me duele! ¡No, ya te dije que no estuviera travesando! ¡Ay, mi dedito! ¡Suscríbete si crees que es torpe! ¡Oh, Dios mío! ¡Bebé, qué te pasa! El Face ID que no se me está desbloqueando Voy a tener que desbloquearlo con la contraseña, mano ¡No lo conoce! Él está poniendo la contraseña en los ojos míos ¡Espérate! ¡Déjame sacar mi lapicero! ¡Dios mío, tú si eres bueno! ¡Me lo pusiste! ¡Uno, dos, tres! Por fin, tengo que cambiar esa contraseña Déjame hablar a mí, que yo resuelvo Hola caballero, ¿cómo estás? Dígame a mi oficial ¿Sabes por qué yo lo paré hoy? ¡Papi! ¡Pero, mi hija! ¿Qué tú hacías aquí a esta hora de la noche? Sí, papi, estábamos comiendo Y ahora vamos para el hotel ¿Para el hotel? No, no, yo la iba a llevar para su casa, mi don Para la casa de ella para allá Está bien, tato ¿Tú tienes papeles de habitación para el carro, verdad? Sí, claro, están ahí, pásaselo, mi amor No estábamos haciendo nada, mi don Papi, tranquila, no hicimos nada No venimos un par de tragos Y estábamos de camino ya ¡Bebiendo y conduciendo un carro! Está bien ¡Me sale del carro, ven! ¡Papi, ¿qué pasa tanto? ¡Me sale del carro! Y yo espero que tú tengas alguien que te puede venir a buscar Porque tú estás abajo de la influencia de alcohol Y mi hija no tiene licencia Mi amor, coge mi teléfono y llama a Ramón Tranquilo, tranquilo Estoy llamando Dímelo, ¿ya llegaste? La habitación para la muchacha que me pediste Te la tengo que pedir ¡No, no, no! Llama a José, llama a José ¡José! No, yo te voy a llevar a conocer a José El que te lo metió se fue ¡Ven! ¡Venga, coño! Pero ¿y qué es lo que te pasa, John, loco? ¡Cálmate! ¿Cómo que me calme? Llegamos a las 10 de la mañana Amanecimos en la calle Y mira, mami, ahí esperando Oye, que es lo que es, John Yo tengo un plan Lo vamos a ejecutar aquí contigo en tu casa Y después lo vamos a ejecutar en mi casa conmigo Yo espero que tu plan funcione Nada más te digo Confía en mí, marito Tú verás, vamos a darle No, confírate de mí Tú verás, tú verás Ah, ¿te acordó, Papotico? Que tenía una casa No, mi doña Oiga, lo que pasó Es que era muy tarde anoche Yo le dije, Papotico Usted no puede irse esta hora solo Yo le dije, quédese aquí en mi casa Entonces se lo traje hoy tempranito Y lo aquí ¿A dónde fue que tú amaneciste, Carlos? Porque yo te estaba buscando en la casa la noche entera Y yo no te vi Incluso yo vine hasta donde la comadre a buscarte Tú me vas a tener que decir ¿Dónde fue que ustedes amanecieron? Cuídese por ahí, comadre Un placer, comadre Entra rápido, coño Para que un vaso, un diente ¿Qué es lo que está mirando? Te me mueves de ahí Feliz cumpleabuela, te queremos Feliz cumpleabuela, te queremos mucho Feliz cumpleabuela, la concha de la lora No Papotico ¿Cuántas veces es que te he dicho No bebas agua pegado del jarrón? Desde que yo tengo memoria Después no digas que soy yo la mala Levantas tu brazo a 50 kilómetros por hora Lo impulsas hacia adelante A más de 80 kilómetros por hora Eso significa que si me doy la vuelta ahora Atraparé tu chancleta Y tu reinado de terror se acabará Apareció a mi izquierda ¿Cómo lo hizo tan rápido? Mis ojos no pudieron seguirla Ya conocía mi nivel Solo me engañó Maldición, mami Cuando tú ibas Ya yo venía Papotico Y para la próxima No me bebas agua Con la nevera abierta tampoco Que me gata a luz Lider ¿Y usted está enfermo también? No Lider ¿Qué enfermo? Resacado que estoy de un party Yo de verdad De verdad De verdad Yo no voy a volver a beber más ya Usted se está sirviendo una cerveza Ay Dios mío Lider Yo le estoy diciendo Que el alcohol es perjudicial Para la salud Mi Lider O entonces no se sirva Mawiki Mi Lider Ay Pero hay agua que yo estoy cogiendo Dios mío Lider Lider Hay que dejar la bebida ya Mi Lider Y usted está celebrando algo O me perdí algún cumpleaños Una fecha Una boda Ay Ay ¿Y qué es lo que está pasando Lider? Mi Lider Pero eso no tiene agua Esa nevera Eso es lo que está lleno de romo ¿Cómo así mi Lider? Ay Lider Me voy a beber una de estas Me tengo que meter una pastilla ahora muchacho Estoy malo Lider Pero mírame Eso me lo va a quitar Créame No puedo Tira mal Se veintiocho Todavía le faltan dos minutos Pero fueron dos segundos Ah mortal No te doy miedo Si tú no hubieras roto la taza favorita de Mami Bebé Café Tal vez te tuviera un chín de miedo Pero ahora el que tiene problemas tu derecha eres tú ¿Qué hay en mi derecha? Te voy a dar tres Y bando Pa' que tú me digas ¿Por qué tú rompiste mi casa de Mami Bebé Café? Yo soy el fantasma de Tilín Y no tengo que darle respuesta A ningún A mí no me importa que tú seas el fantasma de Tilín De Tilón o de Tilán Yo lo que sé que con el Tilín Tilín me vas a quemar los bombillos Y tú no pagalo en esta casa Ah una pregunta más importante Tilín Esas son las sábanas que yo la ve ayer Yo siempre soy el que tiene esa posición Me alegra ver a una gente diferente Digo un muerto diferente En mi posición Cuidado si se me van para lo profundo Lo estoy chequeando No se me vayan para lo profundo Está bien, está bien Vámonos, vámonos Atrás de ti, atrás de ti Pero yo no la veo Vamos ahí Vamos a estar pollinos Vamos a lo que Yo no le dije a ustedes que no se fueran para lo profundo No aprendí a ti Mami, mami Ven a verte mermé, igualito a ti Déjame Está divertido Toma Está bien, mami Ahora enséñame lo que tu boca es internet Mami, estoy teniendo un inconveniente Arriba de la mesa dejé los documentos de mi trabajo nuevo Pero no están ahí Y si mañana no llevo esos documentos Va a ser mi trabajo viejo Sí, sí, yo lo vi Yo lo guardé en mi caja fuerte Caja fuerte ¿Y desde cuándo tú tienes caja fuerte, mami? Aquí, atrás de la pared Donde tú la tienes escondida Es un botón secreto Se abrió una cerradura Yo me supuse cuando lo vi Que esos papeles eran importantes Así que los guardé por aquí Por unos papeles de la casa Y una cosa Míralo aquí Estos son Toma ¿Es una licuadora? Papotico, el cuello mío no es de hierro Papotico, tú te piensas pasar el día entero durmiendo Levántate que son las nueve de la mañana Mami, pero aquí dice que son las siete de la mañana ¿Por qué tú dices que son las nueve? Papotico, tú pareces que estás durmiendo todavía Mira bien Crico, eran las siete ¿Cómo son las nueve ahora? Papotico, es que tú eres tan descuidado Que no te has dado cuenta que son las dos de la tarde Pero yo acabo de ver que son las nueve Ay, Dios mío, pero ¿Cómo tú estás haciendo eso? Te pasaste el día entero como siempre Acostado en la cama sin hacer nada Son las diez de la noche Y tú no te has parado de esa cama No, ya sea imposible Porque no puede ser las diez de la noche Si afuera en el día todavía No, no, no Pero ya tú lo que eres una maga del tiempo Yo me voy a acostar Papotico, tú me vas a decir a mí Que tú te duermes a las siete de la mañana Ay, no, pero si yo no me levanto Me van a dar siete años aquí Papotico, estas son horas de llegar Mami, ahora que estaba jugando con mis amigos Y perdí la noción del tiempo Y llegué y estaba y le cúsame Mira, Papotico, ve a tu habitación No, mami, si yo paso por ahí, tú me vas a dar Papotico, basta que no te voy a dar Pasa navideña, pasa en la vida real Pasa en TNT, pero el que no pasa por ahí soy yo Si no pasas, sí te voy a dar Papotico, ábreme No, tú me tienes que estar esperando con un semáforo No, Papotico, salven Que era preocupado por ti Que yo estaba Señor, aquí está su pescado Yo voy a ser pecado, soy muy bueno Y su arrecito, como usted me lo pidió Con una habichuela Habichuelita Que la disfrute, señor Y esa señora en la ventana Mami Entonces, Papotico Después de años sin comer frijoles Ahora eres un fiel fanático de ellos Así que como buena madre Te hice un menú variado Frijoles blancos Frijoles negros Frijoles rojos Arroz con frijoles Fideros con frijoles Cure de frijoles Pan con frijoles Y para que te bajes todo eso Un jugo de frijoles Y como tu vida necesita un poco de dulce Poster de frijoles Y te comes hasta el último Granito Papotico ¿Quién te dio permiso para salir? Si mami, salí sin tu permiso Pero hay dos cosas con las que no cuentas Una, estamos en un terreno grande En el cual puedo correr sin cansancio Y dos, y más importante No traíste tus chanclas Estás fuera de tu terreno Ay, Papotico ¿Cuándo tú vas a aprender que cuando tú ibas Ya yo venía, Papotico? La barita no La barita no La barita no Mami, estoy teniendo un inconveniente Arriba de la mesa dejé los documentos de mi trabajo nuevo Pero no están ahí Y si mañana no llevo esos documentos Va a ser mi trabajo viejo Sí, sí, yo lo vi Yo lo guardé en mi caja fuerte ¿Caja fuerte? ¿Y desde cuándo tú tienes caja fuerte, mami? Aquí, acá de la pared Donde tú la tienes condilla Es un botón secreto Se abrió una cerradura Yo me supuse cuando lo vi Que esos papeles eran importantes Así que los guardé por aquí Por unos papeles de la casa Y una cosa Míralo aquí Estos son Toma Es una licuadora Papotico, el cuello mío no es de hierro Oh Lidl, hay un party en una casa Que está lleno de mujeres Lidl, ¿pero qué estamos haciendo aquí? Vámonos Vámonos, vámonos Nosotros acabamos de limpiarte piso Y ese piso No me lo pisan ustedes Pero el problema es pisa el piso Oye eso, Lidl Dene, Lidl ¡Ay, mujería! ¡Vámonos, Lidl! ¡Ay, mujería! ¡Ay, mujería! ¿Qué te pasó? Que pisaste el piso Eso fue lo que pasó No Yo no lo pisé, ¿no? ¡Wow! Vámonos, Lidl Lidl Mira para abajo ¿Cómo así, Lidl? ¡Te tengo! ¡Wow! ¿Pisaron el piso? No van para ningún lado Entren No, no, Ale No, no, no Deja salir ni un manito En esta casa Esta juventud nunca aprende, comadre Sí, comadre Pero es tan creativo Por eso es bueno siempre andar con su piso Pero le falta, le falta Pero ve acá, coño El carro mío no estaba parado ahí, coño Bueno, maldito relajo, coño Porque yo no soy loco, coño Ve acá, loco Tú no has visto el carro mío Que estaba parado ahí Mira, yo tengo como una hora aquí Yo no he visto carro ¿Estaba parado ahí el maldito carro, coño? La maldita guagua Está vacío de hace rato Pero no te desesperes, güey Yo tengo una gente Que te va a resolver tu problema Yo te lo llamo ahora mismo ¡Pues llámalo, coño! ¡Llámalo, coño! Tú puedes ver uno tranquilo Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Mami, este amigo mío Que tiene un problema Que necesita que tú le resuelvas ¿Dónde está la maldita guagua? Que la dejé para ahí La maldita guagua Él la dejó ahí Que no la veo, la maldita guagua Que la dejé para ahí No está ahí Ay, papotico Ustedes los jóvenes de ahora Nunca encuentran nada ¿Cuál guagua? Esa que está ahí Uber Sí, sí, sí Entra, venga ¿Va para el trabajo? Para mi casa que voy, mi líder Ok, ok Ah, pues no es esa de su casa Que yo lo estaba recogiendo No, mi líder Esa es la casa de una carnita Que yo le estoy dando, muchachos ¿Cómo, mi líder? ¿Qué es eso? Mírese eso Déjeme, déjeme, déjeme Mi líder ¿Y usted se está comiendo eso? Pero déme los trucos Los movimientos de la culebra erótica Mi líder Llegamos a su destino Coño, mi mujer me está esperando Como media agresiva, mi líder Oh, eso es que La casa de mí yo la recogí Esa es mi casa Ah, y la mujer que usted me enseñó Esa es mi mujer Oh, de su celular Yo llamé la mujer suya Y yo estaba escuchando todo Que si una persona se muere Nada se lleva de esta tierra Nada Ni la caja ¿Cómo es? Ni la caja Bendición, mami Ay, llegó mi niño cansado de la escuela Sí, mami, dieron más clases Mire, la neurona la tengo que Ay, sí, yo sé, mi niño Te guardé tu comida Y tú sabes Porque yo sé que esas neuronas Necesitan energía Wow, gracias, mami Gracias Tengo un hambre Sígame diciendo, directora Le decía que hace cinco días Expulsamos a Papotico de la escuela Y enviamos una carta con él Para que usted la firme Oh, ya veo, ya veo No se preocupe que el lunes Yo le voy a mandar la carta Papotico, abre el postre Por favor Ah, pero que tú me guardas de postre No, madre Ya yo le saqué la información Al mío Sí, sí, clodiando Vuelta en un parque Jugando baquebol Y trae de los puestos Haciendo a pelear ¡Que te calles! ¡Cállate! Ya veo, ya veo ¿Qué la vemos en el bingo, oye? Ah, no se preocupe Que yo la veo en el bingo Que bingo le guarda yo a Papotico ahora No, no, mami Tranquila, mami Déjame explicarte Ay, Papotico Mami, déjame explicarte, mami ¿Tú sabes qué más sabe el diablo por viejo Que por diablo? Yo sabía que eso no podía ser verdad Yo sabía No te tengo miedo, espíritu del mal La brisa cerró la puerta Ay, Dios mío ¿Pero por qué me está pasando esto a mí? Gracias, baby Es que yo tenía mucha hambre Ay, Dios mío, mi amor ¿Tú vas a matar un día del corazón? Dios mío Ay, pero Dios mío Mami, hay que haya quejas en el lobby ¿Qué pasó, Papotico? Oh, pero yo me fui a bañar Y no hay ni una toalla en el baño ¿Tú sabes qué? Yo voy a ignorar eso Yo voy a ignorar eso Papotico, ¿y ahora qué se te perdió? Buscando la plancha, Paplan Mami, ¿tú estás robando? Papotico, los dueños de este hotel son bien millonarios Tú no me vas a decir a mí Que una toalla y una plancha Le van a hacer falta a ellos Mami ¿Qué pasó, Papotico? Si te vas a robar la lámpara, mami Por lo menos desconectala Ay, Dios mío Mami, todavía no quedan tres días aquí Tres días no quedan aquí Déjala en este coso en la maleta Que todavía necesitamos usar en el hotel Mami Dios mío Tienes razón Voy a sacar el teléfono Porque ahorita me va a llamar Lleva evidencia Mi amor, ya llegué Buenas tardes Sí, buenas tardes Somos del Departamento de Control de Plaga Y recibimos un reporte De que en esta casa Hay una infección De insectos chupasangres Que se alojan y se reproducen En los bordes de la cama Enséñale ahí, compañero A la señora Cómo se ven las chinches ¿Y cómo solucionamos eso? No, simplemente El procedimiento es el siguiente Nos llevamos a su cama La desinfectamos Y cuando la desinfectemos Volvemos y se la traen Sí, sí, sí Pasen, pasen Llévense ese colchón ya Venga, Lidl, ahí Con cuidado Venga, Lidl Venga, Venga Venga, Venga Dios mío Sáquen eso Llévense ese colchón ya Menos mal que llegaron ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué estos tipos Se están llevando el colchón? ¿Qué pasó? Señor, tranquilo El colchón tiene una plaga Que mírame No, 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 no Llévense eso Lo quema Jesucristo Tranquila, señora Que le estamos sacando Esa plaga de aquí Dios mío Mi amor Qué suerte tuvimos Sí, coño Qué suerte Vamos, Lidl Vamos, Lidl Mami Yo no me quiero quedar Donde está vecina Yo no la conozco Te me portas bien Que es una vecina Que se mudó nueva Que me dijo Que para lo que yo necesite La llame Vecina Ay, vecina ¿Cómo está? Mire, a ver si usted Me puede cuidar para aportico Que tengo que hacer Una diligencia De un pronto Vecina Yo le dije Que mi casa Es su casa Pasa, mi hijo Pasa, pasa Vete para la habitación A Juan Incierto Con la hija ¿Quieres jugar conmigo? Pero si yo gano Tiene que dame un besito Hasta de mayo Y si tú quieres Ay, señora Escúlseme No, mi hijo Tranquilo Yo soy una madre moderna Yo soy como La inteligencia artificial Yo soy diario No, pero usted es muy liberal Mire, mi mamá Me hubiera desaparecido Del mapa Desintegrado No, muchachos Yo soy tan moderna Que yo dejé que mi hijo Se cambiara de género Ella Es él El de la foto Perdón Lo siento No, vecina Yo le voy a llevar a aportico Todos los días Hasta que no me sale del cuarto Usted me deja ese muchacho Una semana Yo se lo arreglo Yo se lo dije Papotico Ven a comer No quiero No tengo hambre Ay, pero Dios mío Mami Hay que haya quejas en el lobby ¿Qué pasó, papotico? Oh, pero yo me fui a bañar Y no hay ni una toalla en el baño ¿Tú sabes qué? Yo voy a ignorar eso Yo voy a ignorar eso Papotico, ¿y ahora qué se te ha perdido? Buscando la plancha Mami, ¿tú estás robando? Papotico, los dueños de este hotel Son bien millonarios ¿Tú no me vas a decir a mí Que una toalla y una plancha Le van a hacer falta a ellos? Mami ¿Qué pasó, papotico? Si te vas a robar la lámpara, mami Por lo menos de ponerla Ay, Dios mío Mami Todavía no quedan tres días aquí Tres días no quedan aquí Deja de meter cosas en la maleta Que todavía necesitamos usar en el hotel Mami Dios mío Tienes razón Voy a sacar el teléfono Porque ahorita me va a llamar Lleva a Videncia Entonces tú eres la que viene A cuidar a mi nieto Sí ¿Y qué clase de experiencia Tú tienes con los niños? ¡Bájate de ahí! ¡Suelta esto! ¡Muchacho, el diablo! ¡Sácate eso de la boca! ¡Si te caes, te voy a dar rima del golpe! Casi me convenciste Pero tú sabes manejar esto Toma Túmbame esa botella de agua que está ahí ¡Contratada! Tú te defiendes Ya, muchacho Te quedé en buena mano No, I want to get another one No me digas Que te querés hacer otro tatuaje Dejate de joder Otro tatuaje no No mojes el auto todavía ¡Pero te dije que no lo mojo! Escuchame, Pajo En este buzo Que hace frío Pero no Es un calor del orto Tengo frío ¿Y qué te dije? Te dije que hacía frío, boludo ¿Me das tu buzo? Por favor, ayudame Que tengo que subir al techo A sacar las hojas ¿Te subís conmigo? ¡Eh, el techo, boludo! No me ayudas a alincar el techo Estoy muy enojado con mi amiga La mejor amiga me había dicho Que iba a venir a mi casa a la tarde Para ayudarme a hacer las valijas Porque me vuelvo a Argentina Que tengo mi show Tipo 3 me dijo que estaba saliendo Pero después de dos horas No llegaba, no llegaba, no llegaba Entonces decidí entrar a Pierre Que es una aplicación que tenemos Con todos nuestros amigos Que muestra nuestra ubicación en tiempo real Entonces entro Eh, primero que nada Miren lo cool que se ve la aplicación Te muestran los monumentos Como el Zhongmin City Eh, las pirámides La estatua de la libertad Ah, no, digo ¡Ah! Voy y ya veo que sigue en la casa Pero no solo sigue en la casa Sino que tiene 20% de batería Entonces le empecé a mandar Un montón de mensajes Y le empecé a escribir Por el chat que tiene incorporado Y la reencontra mil putas Y hago solo Armando toda la valija Con 100 mil, 500 mil cosas Así quedé Pero bueno, por eso les traigo Esta aplicación Pierre Si tenés amigos colgados Esto es buenísimo Porque puedes ver dónde están En qué momento están aquí Hola, está en la co... Y aparte me podés buscar Matis Pano guión bajo ¡Ay! Estamos en París En Notre Dame ¡Me encantó! No, estamos en la Basílica de Luján No, pero si ahí está el jorobado ¿Estás grabando? Sacame una foto Dale, con la vaca Como vos Está re duro esto Está re duro Me parece que te has pasado un poco de... Y ahí está Ya no apriete, a ver Ah, esto es Luján Es el puente Luján Ah, pará, pará Este es un pelotudo Vení para acá, papá No, no agafo pelones Ahora ¿Se me ve bien? A mí Se me va oscuro ¡Ay, mirá el cabildo! Papá, tenés que decir No, que estamos en Luján No entendés nada No, no decís nada Me dijo ¡Pero papá! Ya estaba grabando ¿Qué estamos haciendo? No, vamos a hacer Sí No, bueno Vamos para allá Vamos para allá ¿Vos te pasa? ¿Mirán dónde hablar? Tengo que filmar Pelotudas ¡Uh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, qué pie ¿Uh, estás bien? Ay, sí, por favor, ayúdame Sí, levántame la bici ¿La bici? Sí, levántamela ¡Uh! ¡Qué rico! Son 23 ¿Cómo le hacemos? Te puedes transferir ¿Qué quieres comer? Ay, pero no traigo Ay, no importa Yo te invito Ahí está No, te he rechazado ¿Cómo rechazado? ¿Me prestas? Qué bien te ves hoy ¡Cuidado! ¡Ah! ¿Estás seguro que estás bien? Sí ¿No quieres ir al hospital? No Besos No, chao No, pero vení, te llevo Vení que te llevo, nena ¡Ah! Ay, para Ay, para que le... ¿Qué te pasa, viejo de mierda? Ay, ay Tú, con tu ex Tu género Homo Sexual Mira tu estatura Tú igual de muerta después de salir de fiesta Tú, con esos labios de chimpancé Tú Igual de feos No No, Mati Mati, no te enojes Basta, cortala No, Mati, no te enojes Bueno, no me enojo, pero venís a mi show El 21 de septiembre a las 5 y media de la tarde en el Teatro Metro Acá en La Plata Mira tú Igual de rata A ver si ahora te abrís, conchudo ¿No se abrió? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Papá, mirá este se me parece un perro Imagínate tener que levantar la mierda con la bolsita El olor a culo que hay Hablo español yo, pelotudo ¿Qué remera te compraste, papá? Esta que dice que yo solo tomo whisky tres veces al día Ayer, hoy y mañana Es un borracho, ¿eh? Tres veces por semana Bueno, vámonos en mi auto, dale, que ya llego ¿Qué auto, Paco? ¿Trataste de una limusín? No, pelotudo, está viniendo mi Uber ¿Cuánto sale esto? Cinco dólares ¿Y esto? Cinco dólares ¿Cuánto sale esto? Es cinco dólares, mate, estamos en un lugar que todo sale cinco dólares Me parece que me remilputeó Me encontré a Taylor Swift en Nueva York Taylor, Taylor, a picture, a picture Taylor después de la droga Hello, how are you? No te entiendo una mierda Dale, quince pesos Sí, son dólares, boludo Che, la cuenta de la Lule va a salir carísimo Ay, mirá, tres pesos Pero te dije que son dólares, pelotudo Tres dólares tengo que hipotecar la casa, boludo ¿Dónde comemos, papi? Ahí, sale 99 centavos la pifra ¿Qué olor a mierda? Vení, me sacá foto Porque con la real no nos da el presupuesto Alguien le escribió la teta Mirá, estoy en una pantalla ¿A dónde? Allá Me parece que me remilputeó Che, flaca, ¿podés dejar de mover las cosas que quiero tomar el té? Mi amor, un poquito de resodorante ¿Qué haces? Le estoy sacando la cosa Versace esto, boludo Esto lo vendemos por Mercado Link A ver, espera Che, flaco Ponete a laburar, dejá de sonreír ¡A Taylor! Ay, corre este pelotudo ¿Qué pasa? ¿Le pican los huevos? Pican a Montana Ay, papá de vuelta salí Ay, boludo ¿Cómo me quedo? Che, no, me convidó un poquito que me estoy cagando de hambre ¡Boludo, hay alcohol grande! Mirá dónde llegó Che, ayúdame porque me estás preguntando cosas en inglés No entiendo la mierda ¿Quién es este? Pablo Picasso Se está fumando un porro Ya tiene cosquillas ¿Los está moviendo la... las estatuas? Me parece que está medio rara esta ¡Ah! No me toques el piano Ah, nada, viejo de Lord ¿Tú estás seguro que sabés jugar en la pelota? Ay, amigo, mañana me junto con mi prima Te dije que es Taylor, ¿no? ¿Qué? Sí, así como escuchás Chaca ¿Aló? Hola, prima, ¿cómo andas? No habla español, pendejo Ah Bueno Sí quiero, sí quiero La llamamos después, Beníbal Oye, hoy es mi cumpleaños ¿Dónde vas a decir nada? Sí, pero ya lo sabía Ajá, ¿y mi regalo? Con mi presencia no es suficiente Sí, pero ¿qué estamos esperando? A mi helicóptero, que va a llegar Me va a venir a buscar, para Esto es tu outfit, ¿eh? ¡Ay, gracias! Es de Versace Siete mil dólares me costó En el conjunto A ver Shane Uy, 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 uy Esa chica de Tinder Es todo lo que quería Hola, mamacita ¿Cómo va? No, bien, ¿a dónde vamos? Dame todo, flaco, dame todo Bájate el auto Bájate el auto Oye, pero No me gustó Mati, pero lo dejaste limpio Está reaburrido esto, boludo Boludo, está repuerto Ya hay mucha fila Pero me chocaste Pero reciban los carritos chocones ¿Y qué tiene? Ay, como gritan Ay, se hizo de noche Solo subimos a 33 juegos, boludo Oye, Mati, ¿qué pasó? Se me salió la rueda ¿Pero no íbamos a comer en la playa? ¡Qué lindo esté el hotel! ¡Me cago, me cago, me cago! ¿Dónde está el baño? Mati, ¿qué haces llevando todo eso? Para la playa Pero tienes 20 años ¡Vámonos de fiesta! ¡No calles tan sol! Pero ya se fue Bueno, se se fue porque llegamos tarde por tu culpa Tengo frío ¿Qué te pasa? Ay, que acapulco El agua se te mete hasta en el bul Escucha mi nuevo álbum ¡Cállate! Me tienes harto Hola Ay, no ¿Qué pasó? Ay, no Ay, no, ¿qué pasó? Te estoy jodiendo, boludo Uy, boludo, te manchaste ¿Qué tengo? Chincho poroto Siento que el arroz estaba bueno, pero... Ay, boludo, que eres un bicho No te muevas Quítamelo, quítamelo Cuando me las hacen a mí Cuidado que te caes Ay, boludo Mati, perdón No, no, a mí no me hables Mati Se rajaron Ese jarrón me costó 60 mil dólares ¡60 mil dólares! ¡Un montón! También tengo este que a lo pavo Me quedaba bien ¡No! ¿Cómo fue? Yo te lo arreglé Ahí te lo arreglé Quedó como nuevo, ¿no? Hola, amigo ¿Cómo andás? ¿Qué te pasó? Ay, me quebré Me caí el otro día Pero eso no es papel higiénico ¿Cómo va a ser papel higiénico? Y mañana nos vamos a juntar con mis tíos Porque te dije que mi tía Shakira, ¿no? A ver, llámala ¿Que la llamo? Ah, bueno No sé si va a atender, ¿viste? Porque está muy ocupada facturando ¡Ahí ahí está! ¡Hola, tía! ¡Hola! Ay, amigo, me olvidé de contarte Mañana voy a Italia ¿A qué parte de Italia? ¿A París? Ahí no sabes Mi tío me compró un nuevo celular Porque él es millonario, ¿viste? Él trabaja en Facebook Él es dueño de Facebook Pero ese no es Mark Zuckerberg No, Mark Zuckerberg ganó Ay, para, me duele mucho la panza Es que estoy embarazado Son los tacos que te comiste Es que yo tengo un carro de un millón de pesos, ¿eh? Carísimo Es este, ¿te gusta? Se lo presto a muchas personas, está lindo ¡Oh, gracias! Mirá, ¿te gusta? Sí, es un sol Está lindo, ¿no? Ay, mirá Hice una florcita ¡Qué tierno! ¿Te gusta mi barco? Mirá, ¿te gusta? Es plantón, le voy a ponja Yo hice una maceta Ah, está linda ¿Vos tomaste clases? Uno, azul No juego más No, eso no juego más ¡Todo te tiene que salir bien! ¡Todo te tiene que salir bien! Se hace basura Amigo, ¿cómo andas? Ay, me encanta tu nuevo look Tu nuevo corte de cabello Me estoy quedando pelón Pelón, pelón Chao, chao Hasta luego Che, re buena onda tu mamá Me encantó Mi hermana ¿Tu hermana? Amigo, mirá lo que me compré Con la plata que encontré en la mesa Oye, ¿viste el dinero que dejé en la mesa? ¿Y esa escoba? Ay, es que viste el jarro que está ahí Ay, se me cayó Pero igual estaba re viejo, ¿eh? Porque tenía una tierra de ahí Se ensució todo Son las cenizas de mi abuela Ay, perdón Che, pongo música Alexa, pon Luis Miguel Este es Luis Miguel Ese era el artista favorito de mi abuela Boludo, ayer me encontré una araña como esta en mi cuarto ¿Y la sacaste? No, le tiré un libro arriba Ay, mira que te vas Ay, no, boludo Lo he visto, lo he visto Ay, mira las hormiguitas Qué lindo Ay, mira Tienes una en el brazo ¡Ah! Estos mosquitos del orto ¿Para qué sirven? ¿Para qué los crearon, boludo? Para polinizar Mmm, qué olor a vos que... Viste qué bonito salir Vos que te cagaste, ¿eh? Comiste garbanzos o qué... Cuando tu abuela te da dinero Psst, Javier Javi Dime abuela Mira cariño, que te voy a dar una propinilla No, 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 abuela, no, no Que sí, hijo, que sí, toma Abuela, de verdad, que no hace falta Ay, que sí, que yo sé que lo quieres Toma No, pero no te levantes Abuela, de verdad, que no quiero el dinero Venga, no seas pesado, cariño Toma Ay, abuela, por favor, que no lo quiero Ay, pero que es para que te compres unas chuches Que no quiero chuches Que vas a despertar a tu madre Vale, vale Pero, de verdad, que no quiero el dinero, abuela Bueno, toma y así le compras algo a tu novia Abuela, no inventes, que yo no tengo novia Bueno, toma el dinero ya, hombre Que no Toma Que no Que cojas el dinero, ¿me entiendes? Oh, vale, vale, dame, dame Raro, cariño Y cómprate algo bonito, ¿eh? Cuando comes en casa de tu abuela Hola, abuela Hombre, mi nieto favorito ¿Qué tal, cariño? Muy bien, abuela Muy bien ¿Cómo estamos? Uy, que mayor estás, ¿ya, eh? Sí, sí Si tendrás a esta novia ya y todo Bueno, anda, vamos a comer Que te he preparado una sopita riquísima Uy, 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 uy Que me quemo, niño Ya veo, ya Bueno, a ver, corazón Dame tu plato Que te sirvo un poco de sopa Sí, toma Pero no tengo mucha hambre Que sí, corazón Que un poquito hay que comer Venga A ver si hay muy poca Uy Ay, niño Que se me han caído las gafas Calla Venga, que ya verás qué rica la sopita, corazón mío Vale, vale, no me pongas más, porfa Que no, hombre, que un poquito más, que la he hecho yo con todo el cariño Abuela, que no quiero más Mmm, qué rica la sopita Abuela, para de echar sopa Aquí se come lo que yo he dicho, ¿vale? Vale, vale Bueno, ¿qué quieres de postre, corazón? Ah, no, no, yo no quiero postre ¿Cómo que nada? Mira, con la de naranjas que he comprado yo para ti Ya, pero es que no me apetece Que te comas una naranja, hombre Cuando en clase huele a pies Uff, qué calor tengo en los pies Voy a quitarme las zapatillas Seguro que nadie se da cuenta Ay, qué a gusto ¡Profe, huele a pies! Es verdad, huele a pies ¿Qué más huele? Yo no huelo nada No entra, no entra ¿Pero quién es? Mira, es Javier Javi, qué asco No, no, no Yo no soy, ¿eh? Yo no soy Por favor Javier, hay que venir duchado de casa, ¿eh? Bueno, perdón Por ejemplo, mira yo que limpios los traigo ¿Has visto? Profe, por favor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero si no huele a nada Cuando se te olvida comprar la cartulina para un trabajo de clase ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Qué? ¿Estáis preparados para el trabajo de mañana o qué? Ah, por cierto ¿Habéis comprado la cartulina, verdad? Eh, Javi, dijimos que la cartulina la comprabas tú ¿En serio no la has comprado? Vamos a suspender por tu culpa, lo sabes, ¿no? Es verdad Que no, Carla Que era una broma Que la cartulina la compré ayer, ya Mañana la llevo Vale, no te preocupes Hola, mamá Buenas noches ¿Qué quieres? Eh, no, nada Que se me ha olvidado comprar la cartulina para el trabajo de mañana De clase Eh, Javier Son las once de la noche Espero que sea una broma ¡Prepárate! Cuando el profesor se equivoca Entonces el resultado final de 5 más 6 daría 10, ¿vale? ¡Profe, te has equivocado! Es verdad 5 más 6 no es 10, es 11 Es verdad Bueno, era para ver si estabais atentos Pues sí, estamos atentos Bueno, luego lo corrijo Venga, seguimos Entonces, 4 por... Eh, profe, ¿puedes corregirlo ya? Es que no voy a equivocar Bueno, vale, que sí, Paula Venga, queda 10 Ya está corregido Venga, 4 por 5 Madre mía, que pringado el profe que se ha equivocado Ya veis, qué tonto Pero, ¿cómo se puede equivocar en eso? ¡Que ya lo sé, que me he equivocado! ¿Tenéis algún problema o qué? Y ahora, por graciosos, os habéis quedado sin excursión a la fábrica de galletas ¡No! ¡La fábrica de galletas! Eh, profe, no nos puedes hacer esto Y vamos esperando la excursión de las galletas un año Cuando el profesor no viene a clase A ver, por favor, soy la directora Eh, vamos a ver, me acabo de llamar vuestro profesor, ¿vale? Que ha pillado un atasco increíble en la carretera Y no va a poder venir ¡Qué dice! ¡Vamos, chavales! ¡Toma ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Oye, oye, oye! ¡Ha venido el profe! ¡Ha venido el salto! ¡Vale, vale, ya! Vamos a ver, no viene vuestro profesor Pero va a venir el de sustitución ¡Venga ya! ¡Otra vez el pesado este! ¡Que se vaya! ¡Yo no quiero! ¡Pesar! No, yo me voy, yo paso Yo no quiero que venga ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Tanto quejarse, hombre! ¡Todo el día quejándose a la gente aquí! ¡Cállate! ¡Hombre, mira! ¡Hombre! Mira, yo no sé dónde estará vuestro profesor Pero vamos, que si viera esto Seguro que no vuelve ¡El bonito mío! ¡El bonito mío! ¡El bonito mío! ¡Qué tarde es! Yo a clase ya no llego Bueno, venga, ¿en qué tema del libro estáis? Cuando comes en casa de tu amigo Bueno, bueno, Javi, o sea que hoy te quedas aquí a comer, ¿no? Sí ¿Y qué hay de comer? Ah, bueno, sí, sí, bueno, vas a flipar He hecho la comida favorita de Gonzalo ¡Bien! Ah, qué guay Bueno, 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 bueno La sopita de espinacas ¡Toma! Claro, Gonzalito, tu favorita ¡Qué rica! Toma, Javi, con la soña, ¿verdad? ¡Qué rica! ¡Te va a encantar! ¡Qué buena pinta tienes! Sí, bueno, ya te digo, es la favorita de Gonzalo Siempre que se la pongo Se rechupetean los dedos un montón ¿A qué sí, Gonzalo? Sí Pues nada, yo os dejo comiendo, ¿vale? Disfrutad mucho de la sopita de espinacas Es que tiene trozos Javi, ¿no te gusta la sopa? No, no, que sí, que sí, que está muy rica A que llamo a mi madre y se lo cuento No, 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 pero no la llames No la llames, no la llames que me la como ¡Mamá! Dime, cielo A Javi no le gusta tu sopa de espinacas ¿Qué? No, no, a ver Pero que me la puedo comer, ¿eh? Cuatro horas está haciendo la sopa, Javier Cuatro ¿Para qué? ¿Para que no te guste? ¿No te gustan las espinacas, Javier? ¡No! ¿Sabes qué? Mira, Javier, esta sopa te la vas a comer Como que yo me llamo María del Carmen, ¿eh? Como que yo me llamo María del Carmen Así que cogemos la cucharita, ¿vale? Empezamos a comer Eso es, Javier, eso es Sí, que está muy rica Niños de antes, en Halloween Hola, Gonza Menudo disfraz más chanchi Ya ves, voy de hombre arácnido ¿Y tú de qué vas disfrazado? Yo voy de hombre esqueleto Oye, vamos a pedir caramelos a esta casa Vale ¿Tienes? El grupo de rato Uh, pero qué disfraces más chulos ¿Qué miedo dais? A ver, dejad que os dé unos pocos de caramelos Venga, pasadlo muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias, señora Happy Halloween Happy Halloween Niños de ahora, en Halloween ¿Sí? A ver tú, vieja O nos das caramelos O te enchufamos un huevazo Ahí, ahí, ahí Uh, pero bueno Vaya dos macarras ¿Cómo, macarra? Pues toma huevazo ¡Zas! Bien hecho, hermano Cuando vas al médico porque tienes gases Parte 1 Bueno, ¿me puedes decir tu nombre? Sí, eh, Alberto Alberto Muy bien Alberto Bueno, Alberto Coméntame, ¿cuál es tu problema? Pues mira, que resulta que desde hace un par de semanas No me encuentro muy bien Tengo dolores de estómago Muy mal, muy mal Perdón, ¿eh? ¿Y qué síntomas tienes? Pues eso, muchos gases Muchas flatulencias Flatulencias Muy bien Muy bien, Alberto Bueno, las flatulencias son algo muy normal Del intestino grueso De hecho, mira Yo también tengo flatulencias Eh, pero igualmente vamos a revisarlas Eh, tú mate en la camilla, por favor Vale ¿Aquí estás bien, doctor? Sí, ahí está, perfecto, Alberto Vale, pues lo que vas a hacer va a ser tirarte una flatulencia, ¿vale? Y yo la voy a analizar Venga, adelante Vale, allá voy Los de la primera fila Hablando en clase Santi ¿Qué? ¿Viste ayer el nuevo capítulo de Doraemon? Sí, sí, lo vi Estuvo súper divertido No hables muy alto que si no el profesor no se escucha Eh, Javier y Santiago ¿Puedes saber qué hacéis de charleta? En clase Perdón No Javier, los dos, fuera de clase Fuera No Los de la última fila, hablando en clase Tú, Santi ¿Eh? ¿Qué quieres, Javi? ¿Viste el partido de ayer? Sí, 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 sí Qué golazo de Fede Valverde, ¿eh? Sí, 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 ¿cómo le dio ahí? ¡Pum! O sea, un golazo Es que ese tío es un máquina Un máquina Eh, Paulita, ¿qué haces tú? Es que estoy haciendo tistos Espera, espera Que te animo un poco ¡Paulita! ¡Paulita! ¡Qué tonto eres, Javi! Cuando copias en un examen Bueno, pues aquí tenéis el examen, ¿vale? A quien vea copiando o hablando Le quito el examen directamente Así que, por favor, no copiéis, ¿eh? No te preocupes, profes Esto es súper fácil Venga Uf, sí, sí, súper fácil No me entero de nada Bueno, voy a preguntar a Lucía Que seguro que lo sabe ¡Lucía! ¡Lucía! ¿Qué quieres? Dime la pregunta cuatro, porfa Que no te lo voy a decir A ver, los del fondo Perdón, profe Le estaba pidiendo un boli Que el mío no pinta ¡Mentira! Profe, Lucía y Pablo Se estaban copiando No, no, no Lucía y Pablo ¿Se puede saber qué pasa? Pues que Pablo quería copiarse de mí ¡Qué mentirosa! Si me estaba hablando ella, profe Lucía, ¿te pongo en cero? Pero que te está mintiendo No le mientas, por favor Hola, en esto estamos 64 Hombre, y tú debes ser Vanessa Madre mía de mi vida, Vanessa Vaya curvas Perdóname, señor Hombre, a la foto No te pareces mucho, ¿no? Bueno, vamos a ver Esa foto está un poquito desactualizada Pero vamos, que la belleza está en el interior, ¿eh? Además, no te pongas tiqui viquis Que tú mira qué nariz tienes, ¿eh? Que eso la foto no lo tenías Oye Oye, en tu perfil ponía que hacía ejercicio Hombre, y ejercicio hago Cambio de canal Subo botellín Cambio de canal Subo botellín Y así todo el día, pues, a mirar ¡A que tengo! ¡A que tengo! No, 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 no Oye, ¿cómo que no? No te cortes por mí, pajarito, ¿eh? Que yo sé que te gusto Oye, que yo esto no lo veo, ¿eh? Espérame, ¿dónde vas? Vamos a hablar No, 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 yo me voy, ¿eh? Espera, hombre ¡Pero te vas! No, no, no Tampoco eres tan guapa, hombre No eres mi tipo ¡Tucán! Vaya nariz Oye, oye, pues la hacemos, ¿vale, tío? Venga, tío, chao Hasta luego Anda, fíjate Que viene por el mismo camino Ostras, pues ya es casualidad Bueno, voy a disimular un poco Bueno, venga Voy a acelerar un poquito el paso Que yo creo que le pierdo de vista Tranquilamente Venga, voy a correr un poquito Ostras Él también está corriendo Madre mía Menos mal que ya la he despistado Sí, macho Es que hay que ver cómo corrías Sí, sí, ya ves Mamá Ahora no, que nos cierran el super, vamos Mamá ¿Qué quieres? Que me echo un tatuaje ¿Pero qué mierda es esto? Hijo, ¿qué mierda es esto? ¿Es eso un tatuaje? ¿Qué haces? Más te vale que sea de mentira, desgraciado Ay, Dios Tápate esa mierda Que no te vea nadie Pero que es muy pequeño ¿Pero cómo que es muy pequeño? Que ahora mismo todo el mundo lleva tatuajes Tápate esa mierda Hola Pero mamá Qué vergüenza Me estás haciendo pasar en el... Ay, Dios Se ha enfadado, ¿eh? ¡Mamá! Ay, 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 ay ¿Para qué te creyó que joder contigo? ¿Para qué has quedado con el lápiz? Mamá, que no es para tanto Que es un tatuaje súper pequeño ¿Para qué no es para tanto? Ay, Dios Te has jodido la vida ¿Quién te va a contratar a ti ahora? ¡Eres un presidiario! Mamá Pues me voy a hacer otro en el otro brazo ¿Cómo que en el otro brazo? ¡Ah! Ay, vale ¿Qué va a decir en el pueblo tu tía? Ay, pues me da igual ¡Gargonzoso! Así me lo pagan Hola ¿Qué tal? Ay, hola, ¿qué tal? Estaba aquí con mi nuevo bólido de carreras Ostras, cómo mola, ¿no? Sí, sí Pero no me lo mires mucho Que me lo manchas de babas ¡Ah! Límpiate ¡Pobre! ¿Y esto? ¿Cuántos caballos tiene? Ay, pues ni idea Solo sí que corre un montón ¡Brum, brum! ¡Qué pavo! ¿Qué más te da? Si no te vas a subir ¡Ah! A ver ¡Ay! Oye Perdón, perdón No se toca, ¿eh? No te equivoques, ¿eh? Que no tires un millón de euros en la cuenta como yo ¡Ah! Oye, venga, ahora en serio ¿Te quieres subir? Sí, sí, porfa Me encantaría ¡Pues súbete en este! ¡Ah! Bueno, el maletero es una pasada Es como tu salón de grande Mira Sí, sí Me entra hasta el cazapobres ¡Ay, qué te cojo! ¡Ay, qué te cojo! ¡Ay, lo que más me gusta de mi bólido Es que puedes ir asustando a los pobres! ¡Compraos un coche de verdad, mil euristas! ¡Uy! ¡Ay! ¿Qué ha sido eso? ¡Uy! El perro del vecino Bueno, da igual No tenía pedigrí ¡Ah! ¡Puta madera! ¡Hombre, hola! ¡Hombre, chaval! ¡Pero cuántos días que no nos veíamos! ¡Famila! Bueno, ¿qué tal? ¿Qué es de tu vida? Bueno, mira El año pasado planté aquí un cervezo Y mira ¡Ha echado frutos! ¿Cervezo? Sí, sí ¡El árbol de la birra! ¡Ja! 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 Dicen que hay que comer fruta ¡Pues toma! ¡La primera! ¡Ja! ¡Ja! ¡Anda, que te doy! ¡Ja! ¡Anda! ¿Y esta? ¿Por qué está grande? Mira, esta que tiene este color tan hermoso Es que ya está bien madurita Nadie le hace asco a una madurita, ¿eh? ¡Ja! 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 ¡Parro! ¿Y esta? ¿Sabor limón? Esta lo que pasa, macho Es que aquí le pega un poco el sol Y se ha quedado como... Como a media acera ¡Mira esta! ¡Es que esta ni ha salido! ¡Ja! ¡Ja! ¡Oi va! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, hostia! Hola ¿Eres que estamos en 64? ¡Hombre! ¿Y tú debes ser Vanessa? Madre mía de mi vida, Vanessa Vaya curvas Perdóname, señor Hombre A la foto No te pareces mucho, ¿no? Bueno, vamos a ver Esa foto está un poquito desactualizada Pero vamos Que la belleza está en el interior, ¿eh? ¡Ja! 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 Además, no te pongas tiqui biqui Que tú mira qué nariz tienes, ¿eh? Que eso en la foto no lo tenías ¡Oye! Nada, nada, nada Oye En tu perfil ponía que hacía ejercicio Hombre Y ejercicio de algo Cambio de canal Subo botellín Cambio de canal Subo botellín Y así todo el día Pues al final ¡Ja! ¡Ebro! ¡Ah, que tengo! ¡Ah, que tengo! No, 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 no Oye, ¿cómo que no? No te cortes por mí, pajarito, ¿eh? Que yo sé que te gusto Oye, que yo esto no lo veo, ¿eh? Esperámelo ¿Demás? Vamos a hablar ¡Ah! ¡I'm on! No, 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 no Y ya está.